Los motores innovadores y diferentes despiertan un enorme interés y sin duda el que está más de moda es el motor Kenisek Free Valve de 3 cilindros, 2 litros, 600 caballos y un inédito sistema de válvulas sin árbol de levas. La pregunta es, ¿de verdad es tan bueno? Bienvenidos a Garaje Hermético, encerrate con nosotros. Este es un vídeo muy técnico, pero no os preocupéis porque vamos a explicarlo de manera muy sencilla. Sois muchos, pero muchos, los que me habéis pedido un vídeo sobre este motor, así que como siempre que sois muchos, no os lo dedico a nadie en concreto, porque no me quiero olvidar de nadie. Sí voy a pedir una cosa, voy a proponer un reto, porque cuando hice el vídeo del motor In Engine, porque es que de verdad no sé cómo se pronuncia, pues ya sabéis que hubo muchos comentarios, algunos de ellos, bueno, pues digamos de mal gusto, por decirlo de alguna manera, pero que no rebatían mis argumentos. Yo lo que os pido es que espero muchos comentarios, y si no estás de acuerdo con lo que cuento, pues por favor, pues decídmelo, pero por favor rebatírmelo, porque yo aprendo un montón. Lo que más me gusta de este canal es que somos un grupo de gente que sabe mucho de coches. Entonces, yo, os vais a reír, pero me pongo a ver los comentarios y estoy con mi tablet tomando notas, y tomando apuntes, y tomando ideas, y me mandáis link a otros vídeos, me mandáis información, me contáis historias. Algunos me rebatís y me convencéis, algunos me decís errores que he cometido. Este canal lo hacemos grande entre todos, entre todos, así que por favor, espero vuestros comentarios. Pero no es que me enrolle, es que para saber si las soluciones que ha adoptado el motor Kennysel son muy buenas, hay que ver cuáles son los problemas. El motor Otto, a pesar de tantos inventos y tantos intentos de hacer cosas diferentes, y de sus múltiples variaciones e interpretaciones, como son el diésel, el Atkinson y tantas otras, al final ha demostrado que es el mejor y el que mejor rendimiento tiene. Esto es un hecho, es así. Y eso que el diseño tiene, de entrada, dos problemas. ¿Cuáles son estos dos problemas? Muy sencillo. Estos dos problemas son, el primero, que genera un movimiento alternativo que hay que convertir en movimiento circular. Y el segundo problema es la necesidad de meter gases y sacar gases a gran velocidad en la culata, lo que se llama la respiración del motor. Vamos a analizar estos dos problemas. El primero, convertir movimiento alternativo en giratorio. Bueno, ya hubo alguien que dijo, bueno, este problema lo voy a solucionar yo. Y un tal Félix Bankel inventó el motor Bankel. Ya sabéis que tenemos un vídeo sobre el motor Bankel que os aconsejo que veáis. El motor Bankel tiene una gran ventaja, que genera directamente movimiento rotativo. Y esto implica que no tiene bielas, no tiene pistones que se muevan arriba y abajo, no tiene cigüeñal, es decir, tiene menos piezas. Por lo tanto, es más sencillo y más ligero. Bankel solucionó uno de los dos problemas importantes del motor Oto. Pero al resolver ese, estropea el otro, que es la respiración. ¿Por qué? Porque el motor Bankel, ya lo sabéis, no tiene válvulas, tiene lumbreras. Es decir, los gases entran y salen en función de que el rotor abra unas lumbreras u otras. No es el mejor sistema. Y de hecho, los mayores problemas de Bankel, que son el elevado consumo y los niveles de polución, se deben precisamente a esto. A mí me encanta el motor Bankel. Me gusta mucho. Pero, como dicen los ingleses, no hay que caer en lo que ellos llaman wishful thinking. Los españoles más pijos dicen pensamiento desiderativo. O mi abuela, que era más castiza que la Cibeles, decía, soñaba el ciego que veía y era la granja que tenía. Me encanta el motor Bankel, pero hoy por hoy tiene unos problemas que no han sido resueltos. Quizá Mazda lo resuelva en algún momento. Me encantará porque es un motor que me gusta mucho. Pero esos problemas los tiene y hoy por hoy no se han resuelto. Como os decía, las cosas son como son. A mí me encantaría que el motor Bankel o rotativo funcionara perfectamente y no contaminara y no gastara mucho. Me gustaría que los motores modernos no contaminaran nada, pero dieran las sensaciones de los motores de antes. O me gustaría que los inventores españoles hicieran grandes progresos en el mundo de la mecánica. Pero las cosas son como son. ¿Y cómo son? Pues muy fácil. Al final, el problema de convertir el movimiento alternativo en rotativo, en el fondo, mecánicamente, no es tan grave. Es cierto que implica que entran en juego una serie de piezas, bueno, que empiezan, que rozan, estigüeñan las bielas, pero mecánicamente y a nivel de rendimiento no es tan complicado. A ver, no nos engañemos. En el fondo, convertir movimiento alternativo en circular no es tan complicado. Y os voy a dar una prueba de lo que os digo. A ver, una adivinanza. ¿Cuál es la máquina automóvil, o sea, que se mueva por sí misma, que tiene una mayor eficiencia que jamás ha inventado el hombre? No, no es una moto eléctrica ni un coche eléctrico. Es una simple bici. Es una simple bici. La bicicleta es el aparato que se puede mover por sí mismo, que tiene un mejor rendimiento. No lo digo comparado a una moto, a un coche. No, no. Comparado, por ejemplo, a un tío andando. Bueno, a ver, si quieres ir del punto A al punto B, por ejemplo, a 40 kilómetros y mides el consumo, pues en bocadillos, porque son personas, no son motores, va a gastar menos el que va en bici y además va a llegar antes. Alguno me diré, bueno, pero un tren eléctrico, ya, pero es que un tren eléctrico lleva catenarias, tiene una alimentación externa, no es realmente automóvil. Está ligado no solo a las vías, sino también a la alimentación. No hay, no hay ninguna máquina que se mueva por sí misma más eficiente que una bicicleta. Como soy muy listos y algunos listillos, me dirá, sí, un barco a vela. Un barco a vela gasta cero, ya, pero un barco a vela pasa lo mismo que en el tren con las catenarias. La energía viene de fuera, aunque es cierto que por rendimiento es fantástico. De hecho, me acuerdo de una anécdota que no es nada automovilística, pero sí tiene que ver con esto, porque alquilamos, a mí, yo adoro la vela, alquilamos un barco y nos fuimos unos amigos y estuvimos, bueno. Bueno, fue salir del aeropuerto y quitar el motor, todo el rato a vela. Y, bueno, estuvimos navegando prácticamente todo el día y volvimos y pusimos el motor solo para entrar en el aeropuerto. Y le digo a un amigo, yo muy poético, qué maravilla navegar a vela sin ruido, oyendo el ruido del agua, la caricia del viento. Y me dice él, sí, sí, y gratis, gratis total. En fin, gratis total. Pero bueno, como decía, al final, convertir movimiento alternativo en rotatorio no es complicado. El segundo problema es cómo hacer respirar un motor. Y aquí también quiero que os pongáis en antecedentes. Vamos a ver. Imaginad que vais por la autopista en vuestro coche a un régimen relativamente moderado, a 4.000 revoluciones por minuto. Lo veis en el cuenta de vueltas, 4.000 revoluciones por minuto. No hay que ser muy listo. 4.000 revoluciones por minuto significa 66,66 periódicos revoluciones por segundo. Bueno, para que os hagáis una idea, eso significa que casi 70 veces por segundo el motor tiene que meter aire, añadirle gasolina, explosionarlo, que el motor empuje y sacarlo a gases quemados. Casi 70 veces por segundo. Por eso cuando digo que una de las partes más complicadas de un motor es la culata y es la respiración del motor, es por este motivo. El turbo y casi todos los avances que se han hecho de verdad importantes, incluyendo a la inyección, aumentar el número de válvulas, el propio turbo, han ido encaminados a mejorar la respiración del motor. Aunque casi todos sabréis cómo funcionan las válvulas de un motor, lo voy a explicar de forma muy sucinta. Una válvula tiene forma de seta. Deja pasar el aire en un sentido, pero cuando sopla al revés o la presión al revés se cierra. De alguna manera es parecida a la válvula de un corazón. Esta válvula de forma de seta tiene un muelle que la mantiene cerrada. Las levas lo que hacen es empujar a las válvulas para abrirse. Todas las levas van en un árbol de levas que toman movimiento a través de una cadena o una correa. Ya lo habéis hablado muchas veces, la famosa correa o cadena de distribución, que conviene cambiarla de vez en cuando porque si se estropea la avería es de narices, porque no es la correa, es que los cilindros tropiezan con las válvulas y se lía una parda. Es muy importante que las válvulas abran y cierren en el momento adecuado. Que abran lo suficiente, se llama alzada a lo que se abren. Y todos los sistemas que se han ido mejorando van trabajando en este sentido. Y es lo que ha hecho el motor de Kenyshek, que se llama Free Valve, que no hay que interpretar como libre de válvulas, sino más bien como válvulas libres. Esto da una pista de por dónde van los tiros. Como os decía, casi todas las mejoras del motor, bueno, casi todas no, pero las más importantes han venido de las válvulas. Al principio los coches tenían las válvulas laterales, luego estaban en cabeza, o sea, justo frente al cilindro, llevaban dos en paralelo, luego hicieron culatas hemisféricas, como por ejemplo las de Abarth. Bueno, aquí en España conocimos la del Renault 5 Copa, que su mejora respecto al Renault 5 TS era básicamente la culata. Ahí se incrementó el número de válvulas. Normalmente eran dos, una de admisión y una de escape, ha habido motores de tres, ahora hay muchísimos de cuatro, y también hubo de cinco. Para los moteros, seguro que os acordáis o tenéis en mente la Yamaha E-Sub, que tenía motor de cinco válvulas de Yamaha, que también hizo motores de este tipo para coches, incluso usados en competición. Me voy a centrar en esto porque es la esencia del motor Kenisec, en los avances que se han hecho con el manejo, la gestión de las válvulas. Y hay que hablar de las Ducati Desmo. Seguro que a todos nos suenan las famosas Ducati Desmo, que diseñó el mago Tamburini, y que tuvieron tantos éxitos en competición. ¿Y esto de Desmo qué es? Bueno, este sistema Desmo, que significa realmente desmodrómico, es relativamente sencillo de explicar, pero no tan sencillo de llevar a cabo. En este sistema hay una leva que abre la válvula, pero hay otra leva que la cierre la mantiene cerrada, es decir, no hay muelles. ¿Qué ventajas tienes con esto? Pues tienes dos. Dos. Una es que se roba potencia el sistema y que las válvulas no pueden flotar. ¿Esto qué es? Al final, la resistencia que oponen los muelles de las válvulas, hay que vencerlas con el árbol de levas y eso consume energía. En el sistema desmodrómico, como no había muelles, no se consumía esa energía. Y luego está lo que se llama flotación de válvulas, que eso hoy día ya casi no sucede. Y es cuando el motor gira tan rápido que la leva abre la válvula, pero a la válvula no le da tiempo a cerrar, el muelle no da tiempo a cerrarlo. Imaginaros que es como si vais en vuestro coche y coges un bache tan grande, que sí, que la rueda, el coche lo pasa, pero la rueda, el coche salta, porque el muelle no recupera tan rápido. Pues cuando pasa eso y las válvulas flotan, el coche deja de ganar revoluciones y puede tener una avería muy grave. Con el sistema desmodrómico esto no sucedía. Renault hizo un sistema muy interesante que en vez de muelles utilizaba aire comprimido. Pero los sistemas más interesantes que se siguen utilizando es el sistema VTEC de onda y el sistema VANOS, que empezó a usar BMW, Porsche y ahora lo utilizan casi todos. Os lo explico rápidamente. El sistema VTEC de onda yo lo he explicado en otra ocasión. Os decía, es muy importante que las válvulas hablan lo que queramos en el momento exacto. Y al final, no es lo mismo a bajo régimen que a alto. A bajo régimen interesaría un esquema de apertura y cerradura diferente que a alto régimen. ¿Qué hizo ONDA? Muy sencillo, puso dos pares de levas y a partir de un régimen determinado dejaba de funcionar una y funcionaba otra. Y entonces tenías, es como si tuvieras un árbol de levas para bajo régimen y otro para alto régimen. El sistema VANOS o de distribución variable que ahora utilizan casi todas las marcas es mucho más sencillo y es que la cadena que controla el árbol de levas tiene un margen para adelantar, digámoslo así, o retrasar el funcionamiento del árbol de levas. Todos estos sistemas están encaminados a que la apertura y la cerradura de válvula sea la adecuada en cada momento. Y esto es lo que ha conseguido el motor Kenisek. Pero antes de seguir os voy a poner otro ejemplo que vais a entender. El carburador, que es lo que se usaba antes de la inyección, ¿qué consiste un carburador? Bueno, es como un frasco de colonia de la abuela, más o menos, que el spray de plástico. Pero al final son una serie de conductos calibrados que llevan unas tomas de aire, los famosos chicles, no chicles, chicles, que dejan pasar el momento la gasolina justa. Entonces tienes que calibrar el aire, cómo entra, para que entre la gasolina justa, la succión del motor. Bueno, los que habéis corrido en car o habéis usado motos, sabéis lo de los chicles, es complicadísimo. ¿Qué pasó? Que se inventó la inyección. Primero se inventó la inyección, luego la inyección directa. Bueno, y sobre todo la inyección electrónica. La inyección electrónica, sobre todo la inyección electrónica directa, es una panacea para los ingenieros, porque ya no dependen del flujo de aire del chicle, no, no, no. Ellos inyectan la cantidad de combustible exacta en el momento preciso en función de un montón de parámetros que la centralita regula. La centralita es como un ordenador muy gordo. Sabe la temperatura, la presión, la velocidad, la presión atmosférica, lo que acelera el coche, lo sabe todo. Y en función de eso decide cuánta gasolina hay que inyectar. Bueno, pues ya hemos llegado al motor Kenisek Free Valve. Bueno, pues, así de fácil es lo que ha hecho Kenisek. Lo mismo que hace la inyección con el carburador. No necesita una válvula ni un sistema que atrase, no, no, no. Él ha hecho un sistema donde no hay árbol de levas. Es un sistema electrohidráulico y neumático con el cual él consigue abrir la válvula cuando quiere, lo que quiere, el tiempo que quiere, independientemente válvula a válvula. Realmente es un sistema revolucionario que de repente elimina de raíz todos los problemas. No tienes como el sistema VTEC unas válvulas para un régimen, regímenes bajos y aparte de un régimen otra para regímenes altos o como el sistema vanos, progresivo, no, no. Tienes lo que quieras. Puedes cambiar lo que quieras cada válvula independientemente en cada cilindro de forma independiente. Como decía un anuncio, a lo mejor algún día todos los motores serán así. Realmente es una revolución, una auténtica revolución. El motor Free Valve que acaba de presentar, bueno, acaba de presentar hace unos meses Kenishek en el Salón de Ginebra, un salón, como sabéis, virtual por temas del coronavirus, pues el motor último es un motor que es un 2 litros de 3 cilindros con 2 turbos 600 caballos. Vamos a ver, de este motor lo realmente importante es el sistema Free Valve porque el resto no supone nada nuevo. ¿Que sea un 3 cilindros? Bueno, los 3 cilindros tienen la ventaja respecto a un 4 cilindros que eliminas rozamientos y eliminas piezas y eliminas pesos. Habrá quien diga, bueno, pues, pero, 2 litros y 3 cilindros, pues, la cilindra unitaria, es decir, la cilindra de cada cilindro es muy alta. Para que os hagáis una idea, los motores de 2,4 litros de 4 cilindros más o menos tienen esa cilindrada de unos 650 centímetros cúbicos, pero voy más lejos. Recuerdo un motor, el del Porsche 968, un coche con el que tuve oportunidad de correr, que era un 4 cilindros de 3 litros, es decir, los cilindros eran unos verdaderos pucheros de 750 centímetros cúbicos y el motor iba de cine, no vibraba nada, era un motor fabuloso. O sea, que realmente, bueno, dos turbos tienen montones de motores, el motor Kenisex lo que aporta verdaderamente, verdaderamente innovador, pero que es muy innovador y puede ser revolucionario, es el sistema de gestión electrónica independiente, válvula a válvula y que prescinde de árbol de levas. En resumen, no hay árbol de levas, no hay dependencia de las levas, igual que una inyección o la ignición electrónica, en este motor salta la chispa cuando el ordenador quiere, se inyecta a la gasolina la cantidad y en el momento que el ordenador quiere y se abren las válvulas independientemente una a una y la cantidad de apertura que queramos cuando el ordenador la centralita quiere. Algunos me diréis, ¿este motor lo has tratado mucho mejor que al In-Engine? Bueno, es que este motor, aparte de que hay mucha más información, que tenemos curvas de potencia, tenemos un montón de datos, tenemos un montón de imágenes, se ha presentado, como os decía, en el deportivo Gemera este motor, el que os he hablado, el 2 litros de 600 caballos, pero, sobre todo, es que este motor ya es una realidad porque Kenisek, que es un tío muy listo, no solo como ingeniero, como visionario, también como hombre de negocios, ya ha vendido su patente a una marca china. No sé cómo se pronuncia en chino, yo la pronuncio Coros. Bueno, esta marca ya está vendiendo un coche, ya ha presentado un coche con un motor 2 litros, 4 cilindros de 160 caballos con el sistema Free Valve. Y bueno, la verdad es que el coche yo no lo he probado, de hecho, que yo sepa a Europa no ha venido ninguna unidad, pero sé que hay coches rodando y que están obteniendo unos resultados magníficos. Fuera de cámara, estaba comentando con mi buen amigo Rodrigo lo de los coches chinos, que las motos chinas, bueno, tienen mala imagen, no sé si os acordáis que hace tiempo pasaba, hace mucho tiempo pasaba con los japoneses y luego pasó con los coreanos, que bueno, tenían esa imagen y tal, y han mejorado exponencialmente. Yo recuerdo, ya sabéis que aparte del eslo, también vengo del mundo de radiocontrol, que bueno, había marcas europeas y americanas, eran las superguas, y japonesas, que oso, y había unas chinas que no las quería nadie. Bueno, pues OVAO, que es esa marca china, se está tratando de ganar mundiales de radiocontrol, es decir, que los chinos han dejado de ser gente que solo copia y están haciendo, empezando a hacer coches y motos muy buenas. Yo, este coche Coros con el sistema de válvulas libres, me encantaría probarlo, bueno, en Gemera todavía más, que tiene 600 caballos, pero, os digo, este sistema tiene muy, muy, muy buena pinta. En este vídeo no me he querido alargar, me he centrado en contaros las cosas innovadoras del nuevo motor de Kenisec. No he contado nada del Gemera ni la historia de Kenisec, que eso dará para otro vídeo. Simplemente os quería contar lo que aporta este motor, que es mucho, es mucho. Yo pensaba, si el señor Oto levantara la cabeza y viera hasta dónde ha llegado su invento, iba a alucinar. Pero lo cierto es que, a día de hoy, el motor alternativo sigue siendo una alternativa magnífica y muy buena. Y gracias a inventos como este, probablemente le quedan más años de los que algunos suponen. Queremos que este canal sea muy participativo y por eso os proponemos una cosa, para celebrar que llegamos a los 100.000 suscriptores, ayudarnos, mandándonos un vídeo para felicitarnos, pero no para felicitarme a mí o al equipo, no, no, para felicitar a todos los garajistas. Un vídeo cortito, por favor, mejor en horizontal y lo mandáis al correo que estáis viendo en pantalla. info.garajehermético.com Esperamos vuestros vídeos. Y llegamos al coche del día. Y hoy, hoy, me voy a saltar todas las reglas a la torera, que para eso es el director y hago lo que quiero. Siempre digo que el coche del día es un coche que sí está asequible, que se haya probado, que se pueda circular, nada, pues hoy me he saltado todas las normas. El coche del día de hoy no lo conoce ninguno y no compre ninguna de estas normas. ¿Por qué? Porque el coche del día es hoy un coche virtual. Es este coche, este Porsche de competición, patrocinado por Garaje Hermético y pilotado por mí. Este coche, desafortunadamente, ya me gustaría que fuera verdad, es ficticio y es un regalo de una de nuestras garajistas, Raquel Ferrari. Raquel, muchas gracias por tu regalo, ya has visto que le hemos elegido de coche del día y, bueno, me has prometido que me vas a mandar un vídeo para recibir, para saludar al principio del programa. Yo lo espero y espero que algún día pues haya algún coche de carreras con ese logo de Garaje, ese patrocinio, bueno, ese patrocinio, con el logo de Garaje Hermético y conmigo dentro. Y como siempre os digo, se había llegado hasta aquí y muchas gracias por vuestra atención. Dadnos un like si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis que lo mejor, más importante para vosotros es que suscribáis. Me encanta que hay comentarios, lo digo siempre, es verdad, aprendo muchísimo y en este vídeo sobre todo me encantaría que me daiséis, me contaseis vuestra opinión y me diéseis idea. Y la campanita que sirve para que os avisemos del próximo vídeo. Ya veis por el decorado que seguimos todavía encerrados, virtualmente en nuestro garaje hermético y realmente en nuestras casas. Así que lo más importante es que os cuidéis y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!